En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comentar sobre la relación entre Iglesia y mundo. Que es un tema de particular incidencia, digamos en estos tiempos nuestros, en estos tiempos recientes. Pero no es un tema nuevo. Nosotros nos damos cuenta que, ya desde la antigüedad, desde la época misma de Cristo. Cristo, pues ora y dice al Padre Celestial, No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Que se parece mucho a las preguntas que teníamos aquí puestas, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que sean capaces de acercarse sin disolverse. Es eso. Estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, pues ahí está la prueba de que este tema del mundo no es un tema nuevo, es estrictamente hablando. La primera carta de Juan tiene aquella advertencia que creo que ya la hemos mencionado en algún momento, ¿no? La advertencia es, no améis al mundo ni lo que está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, está en guerra contra Dios. Si luego miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que sí hay situaciones muy complejas, muy complejas, que llevaron a algunos santos a retirarse. La vida religiosa en buena parte surge de ese conflicto entre lo que propone el Evangelio y lo que propone el mundo. Observa el caso de San Antonio Abad, que es tomado prácticamente como uno de los fundadores de la vida monástica y por lo tanto de la vida religiosa. San Antonio Abad, pues tiene la experiencia de un cristianismo más bien cómodo. Viene de una familia adinerada. Tiene las cosas bastante resueltas en la vida. Pero los papás mueren, queda él y queda una hermanita, ¿no? Eso nos lo cuenta San Atanasio, que escribió una biografía de San Antonio Abad. Y entonces San Antonio siente el desafío, siente el llamado de la radicalidad. Ahí aparece una primera tensión, la tensión entre la mediocridad y la radicalidad. Pero claro, a nadie le llama la atención que lo llamen mediocre. Entonces, ¿cómo podemos escribir esa tensión? Llamémoslo a la tensión entre un cristianismo, un cristianismo normal y un cristianismo radical. Esa es una tensión que hay ahí. La tensión entre lo normal y lo radical. San Antonio no llevaba una vida, una vida de degeneración o de pecado. Llevaba una vida normal. Pero dentro de la vida normal había una profunda insatisfacción. Y esa insatisfacción le lleva a buscar la radicalidad. La radicalidad puede caer en el fanatismo, en el fundamentalismo, en el abuso de poder y entonces volvemos a un modo de vida más normal, más humano. Yo creo que esto nos va a tocar ponerlo de otra manera para que nos quepan todas las palabras. Estamos tratando de analizar cómo se da la tensión entre la iglesia y el mundo. Entonces, vamos a ponerlo aquí más bien. Bien, tenemos acá una vida cristiana normal que podemos considerarla también una vida humana. Y luego tenemos por aquí una vida radical que podemos llamarla una vida santa. Este Este es lo que conoce San Antonio. Una vida normal, humana y aquí una vida radical, santa, es el llamado que él siente. ¿Cómo se da el paso de aquí hacia acá? ¿Y cómo se da el paso de aquí hacia acá? Eso es lo que vamos a ver ahora. Resulta que la persona lleva una vida normal pero experimenta una palabra que es la palabra insatisfacción. Esta vida no me llena, no me llena. Insatisfacción. Y a través de la insatisfacción se pasa una vida radical. ¿Qué fue lo que hizo San Antonio? Que el que llamamos San Antonio Abad. ¿Qué fue lo que él hizo? Pues lo que él hizo después de escuchar la palabra de Dios y después de escuchar aquello que dice Cristo si quieres ser perfecto véndelo todo, dalo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Pues eso hizo San Antonio. Resulta que la familia de él tenía grandes terrenos o sea, era una familia rica y él vendió vendió y vendió y vendió y dio eso a los pobres y se dedicó una vida de oración y de penitencia una vida de radicalidad. ¿Qué fue lo que lo movió? La insatisfacción. Es decir, te llevaba una vida cómoda pero una vida que lo dejaba insatisfecho. Esto no puede ser ser cristiano. Bueno, ahora miremos el otro caso. ¿Cómo se pasa de la radicalidad y de una vida santa? ¿Cómo se devuelve hacia una vida más normal, más humana? Pues aquí sucede una historia muy triste una historia muy triste que es la historia de los abusos y que es la historia de los fanatismos. Esos abusos y fanatismos han sucedido en la historia de la iglesia. ¿De qué abusos estamos hablando ahí? Estamos hablando de abusos de conciencia sobre todo esos. Mire, por ejemplo, esto que pasa. Yo he conocido dos o tres comunidades religiosas donde han sucedido abusos. Resulta que hay una comunidad que se va quedando sin vocaciones. Una realidad que pasa mucho hoy en la iglesia. Se están quedando sin vocaciones. Entonces, por ahí les llegan algunos muchachitas más o menos interesadas. Entonces viene la manipulación de conciencia. Por ahí la maestra o una persona así parecida le empieza a hablar de la grandeza de la vocación. De la belleza de la vocación. Está muy bien. Así se debe hablar. La vocación es algo grande. La vocación es algo bello. La vocación es un regalo de Dios. Pero hay de aquella que le desprecie el regalo a Dios. Ahí empieza la manipulación. Cuando una religiosa abandona su vocación jamás encontrará felicidad ni paz en ninguna parte. Ahí está la manipulación. la que se retire queda prácticamente bajo maldición de Dios. Porque no es sólo que se retiró un alma que le iba a servir. Es que detrás de ella en la providencia y en el plan de Dios había muchas almas. y habrá almas que se van a condenar para siempre por esa traición. ya pueden irse a dormir todas. Entonces la hermana ya acostada en su camita y yo que me pensaba ir. ¿Ahora qué hago? Meditación de la mañana Vamos a hablar hermanas queridas vamos a hablar de la virtud de la gratitud hay que ser agradecidas muy pocas muy pocas sienten el llamado a ser religiosas. Hay que apreciar lo que tenemos. Qué horrible es en cambio la ingratitud. Qué horrible que Dios te haya llamado y tú no aprecias lo que Dios te da y le des la espalda. Qué horrible que es eso. Vamos a desayunar. Desayuno en silencio. Por la noche ahora vamos a hablar del infierno. No hay infierno suficiente para la hermana que traicione a Cristo. Hija de Judas hay que llamarla. Terminada la meditación a dormir. Ya esa lleva como tres días que no duerme. Abusos y fanatismos. Entonces en la Santa Iglesia se da este círculo. Una vida normal muchas veces se vuelve mediocre. Nos vamos volviendo mediocre. Es lo que se llama la relajación. Nos volvemos mediocres. Poco esfuerzo. Poca oración. Poca meditación. Poco celo apostólico. Cualquier obstáculo es una cosa imposible. Imposible. Hermana quiero comentarle que usted está trasladada tiene que irse para esta otra comunidad que queda dos mil quinientos kilómetros. No madre eso no puede ser. Tiene usted un impedimento serio claro yo soy la única que sabe cuidar el perrito del convento. Yo no no puedo realmente no puedo ese perrito se moriría de tristeza y detrás de él se mueren tres o cuatro monjas por lo menos. Entonces tenemos justificaciones y explicaciones para todo somos mediocres se nos entró el mundo se nos entró el mundo entonces aquí hay que poner la palabra mediocridad la palabra mediocridad es la que nos tienta acá a ver que esto escriba mediocridad y la palabra que nos tienta aquí es lo que más denuncia el Papa es una especie de arrogancia una especie de fariseísmo vamos a poner la palabra que pone el Papa fariseísmo entonces la iglesia da vueltas en esto nos tienta la mediocridad pero cuando se vive una vida mediocre se produce insatisfacción y uno busca la radicalidad eso fue lo que le pasó por ejemplo a San Benito varios siglos después de San Antonio unos tres siglos después de San Antonio San Benito quería formarse como cristiano él era un joven quería formarse en su fe cristiana y él consideraba que el mejor lugar para formarse era Roma por supuesto él era italiano bueno lo que hoy es Italia no entonces fue a Roma y lo único que encontró fue esto mediocridad mediocridad entonces se sintió insatisfecho y buscó radicalidad y una vida santa se fue a la región de Zubiaco a llevar una vida de penitencia una vida de oración una vida de lectura de la palabra de Dios esa es una historia de cómo se va de la mediocridad a través de la insatisfacción hacia la radicalidad pero también hay otras historias de cómo se puede pasar de la radicalidad de la santidad en la medida en que nos vamos metiendo en un fariseísmo entonces empiezan los abusos y los fanatismos eso también sucede y hay comunidades en las que está interviniendo la santa sede precisamente preocupada por esto por los abusos por los fanatismos ahí hay que hacer algo ¿cuál es entonces el ideal? el ideal es Cristo el ideal es que seamos personas normales ¿qué significa normales? plenamente humanos ¿qué significa plenamente humanos? capaces de alegría de tristeza capaces de generosidad de amistad capaces de escucha de comprensión capaces de madurez es decir el ideal en esto es que uno pueda ser una persona normal una persona humana porque también tenemos otra situación ustedes entenderán que todos mis ejemplos o casi todos son de Colombia pues porque allá vivo mire esta situación un monasterio así súper estricto súper radical mucha soledad monasterio de contemplativas de una orden conocida y aprobada claro por la iglesia mucha soledad mucha exigencia mucha obediencia mucha radicalidad mucho tratamiento psiquiátrico resulta que en ese monasterio la última estadística porque hay que mirar las estadísticas la última estadística estaban 14 religiosas algunas ya bastante mayorcitas 8 estaban con tratamiento psiquiátrico la una tenía ataques de ansiedad la otra presentaba alucinaciones la otra no lograban sacarla de una depresión profunda entonces uno ve que se perdió este aspecto no es una vida sana es una vida que genera enfermedad la radicalidad se convirtió en abuso entonces tienen intervenido ese monasterio allá en mi país porque no es normal eso no puede ser normal eso cuál es el ideal entonces una vida normal humana madura madurez que significa significa muchas cosas significa rectitud en el juicio significa balance equilibrio significa capacidad de expresión emocional una persona que nunca ríe una persona que nunca llora una persona que nunca se disgusta todo uno tiene que preguntar qué pastilla está tomando pero a la vez que queremos que sea una vida normal humana y madura queremos que sea una vida sublime ejemplar santa gracias a Dios yo creo que quizás todos los que estamos aquí hemos conocido personas así personas que uno dice al mismo tiempo era tan humana pero era tan santa y eso es de eso es de lo que se trata para no quedarnos dando vueltas ahí sino cultivar las dos cosas cuando se complicó la relación entre la iglesia y el mundo cuando se complicó pues ya vemos que desde antiguo ha habido esta situación lo vemos en el Nuevo Testamento lo vemos en la época de San Antonio Abad lo vemos en la época de San Benito luego vuelve a aparecer en cada una de las reformas especialmente las antiguas órdenes que fue la reforma del cister entre los benedictinos un deseo de radicalidad los trapenses los cartujos todos esos son fundaciones o reformas que finalmente lo que quieren es vivir con mayor radicalidad o sea que el tema es antiguo pero el tema se complica en el siglo XV ¿qué es lo que sucede en el siglo XV? en el siglo XV empieza a producirse un fenómeno acelerado que llamamos giro antropológico el giro antropológico es una atención renovada hacia lo humano ¿qué significa hacia lo humano? por ejemplo hacia la voluntad humana hay un autor de finales del siglo XV llamado Pico de la Mirándola este autor escribe una obra que ustedes la encuentran ahí en internet y que se llama Discurso sobre la Dignidad del Hombre y es básicamente una exaltación de las posibilidades de la voluntad humana todo lo que puede la voluntad humana básicamente lo que viene a decir este autor es tú puedes hacer de ti mismo lo que quieras esa es la exaltación de la voluntad humana pero luego viene también la exaltación del cuerpo humano entonces ahí viene un fenómeno cultural mayúsculo que abarca prácticamente todo el orbe cristiano y que se conoce como el renacimiento ¿qué es el renacimiento? es un movimiento cultural que trata de hacer renacer por eso el nombre hacer renacer algunos valores del mundo antiguo valores como la cultura la erudición la filosofía pero también el arte la belleza es tratar de volver a ese mundo antiguo así que tenemos por una parte el giro antropológico y por otra parte que es como prolongación de esto mismo el renacimiento el renacimiento y el giro antropológico hacen un énfasis en este mundo en la felicidad para este mundo en las dinámicas sociales sociales de este mundo incluso en cuáles son las virtudes útiles para este mundo entonces hay un énfasis en el mundo como se nota inmediatamente el renacimiento está buscando que se valore lo que hay en este mundo y la felicidad en este mundo una consecuencia que eso tiene es que la iglesia como autoridad disminuye porque la iglesia en la edad media que es lo que antecede al renacimiento la iglesia ha predicado continuamente la bienaventuranza la santidad la eternidad la dinámica comunicativa del renacimiento es este mundo de esta época del renacimiento es un autor llamado Nicolás Maquiavelo Nicolás Maquiavelo hace una especie de estudio de ciencia política pero no pensando en lo bueno y lo malo sino pensando en lo útil y lo inútil Maquiavelo es un pragmatista que es lo que hay que hacer para lograr el poder y que es lo que hay que hacer para conservar el poder ese es Maquiavelo por eso para Maquiavelo y en general para el renacimiento la guía no puede ser la iglesia porque la iglesia te va a hablar de la virtud te va a hablar de evitar el pecado te va a hablar de la santidad para Maquiavelo eso no es práctico la persona que está simplemente evitando el pecado buscando la virtud luchando por la santidad es una persona muy limitada logrará poco muy probablemente no logrará nada entonces ahí se ve la ruptura la primera gran ruptura entre iglesia y mundo porque la iglesia está ofreciendo eternidad y el renacimiento está ofreciendo actualidad la iglesia está proponiendo lo que es bueno y el mundo está proponiendo lo que es útil y lo que es deleitable la iglesia está proponiendo la sabiduría y el mundo el renacimiento está proponiendo la astucia la consecuencia es una primera ruptura entre iglesia y mundo esa ruptura es muy compleja muy compleja porque no es que la iglesia agrupe a todos los buenos y el mundo agrupe a todos los malos esta es la iglesia que se equivoca gravemente por ejemplo con Galileo ese fue un error terrible el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por ese error entonces la cosa no es tan sencilla como decir todo lo bueno estaba en la iglesia y todo lo malo estaba en los renacentistas no es cierto porque mire errores como ese además esta iglesia fue una iglesia que se mundanizó brutalmente es la iglesia del Papa Julio II a comienzos del siglo XVI esa es la época de la que estamos hablando siglos XV XVI bueno Galileo es después XVII entonces Julio II es el Papa que se pone una armadura y sale en su caballo a pelear a defender los estados pontificios con espada y con lanza y con todo vamos a ver esto como se resuelve no parecía muy espiritual y luego tenemos el escandaloso Alejandro VI tal vez el Papa más escandaloso de todos los tiempos basta decir que siendo Papa engendró un hijo y luego trataba de ver como le aseguraba a su familia no solo a su hijo sino a su familia como le aseguraba riqueza como le aseguraba tierras o sea es nepotista nepotismo es eso la tendencia a favorecer la propia familia Alejandro VI es nepotista es codicioso es lujurioso es lujurioso entonces la diferencia entre iglesia y mundo no es la diferencia entre los bautizados y los no bautizados una gran parte del clero está metido en eso con gran ansia de poder con gran ansia de puestos esto lleva a la iglesia a un descrédito bastante profundo muy muy profundo luego viene otro golpe bien fuerte que lo tenemos que escribir aquí y que es la ilustración la ilustración es otro movimiento cultural supremamente vigoroso la ilustración básicamente lo que exalta es la capacidad de la razón humana para mejorar la sociedad la capacidad de la razón humana para mejorar la producción la tecnología la ilustración tiene también una dimensión muy biográfica si queremos llamar es lo de ese modo porque varios de sus protagonistas arrastraban sus propios sus propias heridas y traumas un ejemplo impresionante es el de Voltaire Voltaire que ese es un apodo Voltaire es uno de los grandes enemigos de la iglesia ya en la época de la ilustración la hostilidad no solamente la distancia sino la hostilidad hacia la iglesia ya se deja sentir fuerte hostilidad Voltaire era un hombre traumatizado él nació en una familia de clase media era un hombre que amaba la cultura la inteligencia la buena vida le gustaba disfrutar de la vida buena comida buenas reuniones buenos vestidos buena vivienda y Voltaire se encuentra con una sociedad que arrastraba las condiciones estáticas de la edad media muy poca movilidad social no hay movilidad social en la edad media no hay movilidad social ¿qué queremos decir con movilidad social? que si tú naciste pobre pero eres talentoso tú puedes llegar a ser una persona rica pero no solamente que tengas riqueza sino que puedas rodearte codearte participar de la vida social que estaba reservada para esas personas de clase alta Voltaire sufrió mucho por la exclusión escribió algo criticando a un pariente del rey y lo metieron a la cárcel la clase alta no se puede criticar entonces él tenía un trauma muy severo con el tema social con la exclusión social mientras tanto pues la iglesia la iglesia si tiene mucha capacidad de conectar con esa clase alta entonces Voltaire no le cree Voltaire no le cree a la iglesia de hecho habla de la iglesia como la infame y en general los hombres de la ilustración detestan lo que ellos llaman el régimen antiguo el régimen antiguo es la nobleza la iglesia detestan eso ellos consideran que ya llegó un tiempo distinto un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo está marcado por la educación la cultura la erudición el estudio como una especie de reemplazo de la biblia publican una obra que se llama la enciclopedia la enciclopedí la enciclopedia quiere ser como una recapitulación del saber humano al servicio de la misma humanidad entonces Dios en ese contexto estorba Dios estorba la iglesia es pura hipocresía solo trabaja por sus propios privilegios entonces hay que destruir a la infame dice Voltaire sin embargo ellos no son ateos todavía ellos hablan de la existencia de Dios pero este es un Dios que queda únicamente como una especie de recurso racional como una especie de explicación última de la existencia del cosmos eso es todo lo que se sabe sobre Dios en palabras del filósofo Kant la ilustración es la llegada a la mayoría de edad ya no necesitamos que nos estén guiando no necesitamos la guía del alcalde o la guía de del sacerdote o la guía del pastor dice Kant expresamente ya no necesitamos guías ya cada uno puede pensar por su propia cabeza no necesitamos que en el catecismo nos estén diciendo esto es malo no lo hagan no para eso existe la racionalidad la razón nos muestra con claridad que es lo bueno que es lo malo entonces ya a la altura de la ilustración se puede hablar de una auténtica oposición a la iglesia estamos en el siglo 18 en el siglo 19 esta tensión se vuelve mucho más fuerte entonces ya encontramos el ateísmo la figura de Cristo en cierto sentido es desacralizada un autor alemán llamado David Strauss escribe una obra que se llama Vida de Jesús Leben Jesu y esta vida de Jesús es como una manera de explicar a Cristo sin milagros sin iglesia Cristo pasa a ser una referencia ética solamente mientras tanto otro autor que siempre vamos a citar en estos contextos es de apellido Feuerbach que se escribe Feuerbach 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 se escribe Feuerbach Feuerbach escribe una obra que se llama La esencia del cristianismo como quien dice te voy a explicar el cristianismo para que veas en donde están los engaños las trampas las mentiras eso escribe Feuerbach giro antropológico siglo XV renacimiento siglo XVI y XVII ilustración siglo XVII y XVIII ateísmo siglo XIX ya en el siglo XIX viene una reacción de la iglesia esa reacción de la iglesia la llamamos la reacción defensiva la reacción defensiva en realidad ya había empezado en la época del renacimiento porque es que en el renacimiento también aparece el protestantismo que es una herida salvaje en la iglesia en el cuerpo de Cristo al protestantismo le surge como respuesta la contrarreforma católica esa contrarreforma católica pues tiene su fuerza especialmente a través de los jesuitas pero aquí esta reacción defensiva es la que nos encontramos con el Papa Pío Pío IX o noveno dicen otros Pío IX Pío IX reacciona tratando de proteger al rebaño y saca una obra un documento que se conoce como el sílabus el sílabus escribamos aquí esa palabra el sílabus se escribe así de Pío IX lo que trae es una cantidad de frases que son prohibidas para los católicos ideas que son opuestas a la fe católica y entonces viene a surgir por este lado el modernismo y del modernismo el postmodernismo el modernismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y ocupa buena parte del siglo XX hacia mediados del siglo XX surge el postmodernismo entonces esta es la historia de un conflicto terrible un conflicto que cada vez va separando más a la iglesia del mundo por eso llega un Papa que se llama Juan XXIII y el Papa Juan XXIII dice nosotros no podemos tolerar esta situación hay que hacer algo y ese algo que se le ocurre es un sínodo para la ciudad de Roma y un concilio para la iglesia universal y ahí tienes el concilio Vaticano II bueno esto es así como en gran resumen la historia de ese conflicto en nuestra siguiente sesión en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar sobre qué implica esto del modernismo y del postmodernismo que es más o menos el capítulo en el que nos encontramos cuáles son las aspiraciones que tienen qué clase de respuestas se han tratado de dar que siempre han sido dos respuestas una respuesta que se preocupa por conservar la esencia que no se nos disuelva la esencia de lo que es ser cristiano y otra respuesta que se se preocupa por llegar por alcanzar diríamos en inglés una opción trata de conservar los principles y la otra trata de conservar esa palabra tan bonita en inglés outreach el alcance el llegar entonces nosotros en la iglesia estamos en la tensión entre identity and outreach esas palabras en inglés captan muy bien el tema identity and outreach como hacemos para no perder nuestra esencia por una parte pero por otra parte como hacemos para llegar para ofrecer el evangelio ese es el tema que tendremos que comentar en nuestro siguiente capítulo por ahora dejaremos aquí gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén